¿Podemos hacer alguna cosa para minimizar las secuelas posteriores, Nacho? Eso es una cosa que en los cirujanos de columna nos lleva de cabeza, yo creo que desde que existe el conocimiento de la patología traumática vertebral. Esto es Articulados, el podcast de Our Doctor. Lo último en ortopedia, traumatología y patología osteomuscular. Hola amigas y amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro podcast de cabecera en cirugía ortopédica y traumatología, Articulados. Soy Alex Santamaría, vuestro anfitrión apasionado de mi profesión y de la comunicación en todas sus vertientes, pero en especial en esta, donde nos escucháis y nos veis. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un capítulo apasionante con la persona que está dándole un impulso a la formación en patología de la columna, el doctor Ignacio Moya. ¿Cómo estás? A tu lado siempre estoy bien, Alex. Y tiene esa facilidad, diría para sacarme los colores, pero ya son unos cuantos años que nos conocemos Nacho y yo. Hoy vamos a hablar de un tema importante porque es nuestro día a día en urgencias. Son situaciones que cuando estás en un hospital de tercer nivel la manejas con un poco más de tranquilidad, pero cuando estás en un hospital comarcal donde todos los recursos, todo el conocimiento lo tienes, pero todos los recursos no, sufres, sufres. Que son las fracturas vertebrares, lumbares y cervicales, la asociación o no con lesiones medulares. Son sustos que con conocimiento y con práctica son menos susto, Nacho. No, yo creo que cuanto más sabes, más susto te dan, honestamente. Pues no empezamos bien el capítulo, no empezamos bien el capítulo si queremos dar tranquilidad a nuestros oyentes y a nuestros seguidores, pero seguro que situándonos todo va a ser mucho más sencillo. A final es como todo, es saber a qué te enfrentas y qué tienes que hacer en cada momento. Exacto. Antes de nada, cuando mucha gente piensa en fracturas vertebrares, piensa, pues mi abuela se ha caído y se ha roto. Exacto, exacto. Esto es un tema de las fracturas por fragilidad que hemos tratado en otro capítulo. Sí, 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 sí. Pero ahora vamos a centrarnos en las fracturas más traumáticas. Las agudas. Correcto. Agudas, perdón, exacto, traumáticas. Bueno, es el clásico ejemplo de una persona que tiene una caída de 5 metros de altura o tiene un accidente en motocicleta de alta energía y viene con una fractura. Cuando tenemos una fractura vertebral, vamos a empezar primero a hablar un poquito de las lumbares. Lo importante es saber cómo se ha roto esa fractura, perdón, esa vértebra, porque evidentemente el mecanismo de rotura te va a indicar el pronóstico y el tratamiento. Las vértebras se pueden romper básicamente de dos, de tres formas. Perdona la pregunta, así un poco ingenua. Sí. ¿Con un paciente que puede llegarte, puede llegarte inconsciente? Ah, eso ya es más complicado. Esto no te lo esperabas. No, no, eso es una bola rasa. ¿Lo hacéis con el diagnóstico por la imagen? Un paciente inconsciente es un problema, porque uno de los pilares más importantes en el manejo de una fractura vertebral es la exploración neurológica. Perfecto. Entonces, un paciente que está inconsciente, hay que intentar buscar de alguna forma, hablar con el team leader, que sea anestesia, cirugía, quien sea, una ventana neurológica para ver exactamente a qué nos estamos enfrentando. Perfecto. Porque a veces hay disociación con las pruebas de imágenes, ojo. Perfecto. Sacamos dos pequeños anexos de todo esto. No es la imagen lo primero que tenemos que hacer con un paciente y al paciente, por poco que podamos, tenemos que explorarlo. Vámonos a la, entre comillas, normalidad, porque de estos casos de paciente que llega con perdida de conciencia no es, gracias a Dios, afortunadamente, el gran abanico, sino es la parte proporcional pequeña. Vamos en lo que decías. Preguntar al paciente cómo ha sido. Correcto. O acompañantes, ¿no? Exacto. Evidentemente, estamos hablando de, como hemos dicho, de traumatismos de alta energía, ¿vale? Como te decía antes, una vértebra se puede romper de tres formas. Por compresión, por flexión, distracción y por traslación. ¿Qué significa esto? Una fractura por compresión es básicamente cuando hay una carga axial y la vértebra se hunde. Caída en altura sería. Correcto. Es el típico ejemplo de una caída en altura. Estas fracturas, por lo general, no suelen ser tan peligrosas, porque no suelen asociar una lesión neurológica especialmente frecuente. Pero sí que es verdad que estamos hablando de fracturas que comprometen la parte anterior de la columna y pueden producir una estabilidad, una hipercifosis, que es que el cuerpo se echa hacia adelante y, evidentemente, dependiendo del grado de compresión, el grado de cómo de hundido esté el platillo de vértebra en el cuerpo, pues vamos a plantearnos un tratamiento conservador o quirúrgico. Perfecto. En un grado un poquito más de peligrosidad, hablaríamos de fracturas por flexión-distracción. Ahí estaríamos hablando un poquito de cuando una persona va en coche, tiene un accidente y haces una hiperflexión del tronco, ¿vale? Ahí aumenta un poquito la peligrosidad porque ya no es solo la parte anterior de la vértebra, sino que la parte posterior, donde están las espinosas, pero también están los ligamentos interespinosos, etcétera, también se suelen dañar y eso aumenta la inestabilidad y, por tanto, aumenta el riesgo de lesión neurológica. Y, por último, una fractura por traslación es básicamente cuando la columna pierde su alineación normal. Estamos hablando ya de traumatismos muy importantes y esto suele asociar una lesión neurológica o una lesión medular que ya trataremos en un rato. ¿Y el nivel de fractura entiendo que condiciona el pronóstico, Nacho? ¿Y hasta qué nivel? Cuéntanoslo. Bueno, la médula termina sobre L1, L2. Todo lo que sea una lesión cerca de la médula siempre es más peligroso porque puedes tener un shock medular, que eso es una cosa potencialmente letal. Y luego, evidentemente, no es lo mismo tener una lesión a nivel cervical que a nivel lumbar. La lesión lumbar tiene una serie de complicaciones posibles. La lesión cervical, evidentemente, son mayores a nivel de secuelas neurológicas, a nivel, evidentemente, de complejidad quirúrgica. Y no olvidemos que cuando hablamos de fracturas vertebrales, a nivel de la cuarta beta cervical sale el nervio frénico, que es el nervio del diafragma. Y en una lesión ahí bilateral, paralisis respiratoria y muere. Pues vamos a quitar un poco el susto que tenemos habitualmente cuando hacemos una guardia y nos llega el famoso accidente de tráfico, cuatro coches han colisionado en cadena, te vienen ocho pacientes, además, porque tienen esa amabilidad de traértelos todos. O sea que el hospital de al lado no los puede atender. ¿Y dónde ponemos el límite para que un latigazo cervical clásico pase de ser eso a ser algo donde tengamos que, cuidado, cuidado, que aquí tenemos riesgo, Nacho? Los latigazos cervicales los carga el diablo, porque son muy dolorosos, son cuadros muy floridos cuando llegan a urgencias, y igual nuestra primera reacción puede ser, bah, latigazos cervical, collarín, fisio y tal. Exacto. Hay que mirárselos con calma, hay que ver un poquito qué intensidad hemos tenido de accidente. No es lo mismo, pues ostras, estaba aparcando, he dado un golpe al coche delante y me he tirado el cuello para atrás. Claro, pero no es lo mismo eso que me he pegado un viaje contra un muro a 60 por hora, ¿no? O sea, de nuevo el mecanismo. Correcto, el mecanismo es importantísimo. Luego, evidentemente, está la exploración neurológica. La gran mayoría de las fracturas vertebrales, lombares y cervicales no tienen síntomas neurológicos a su llegada a urgencias, afortunadamente. Pero eso no significa que no tenga una fractura que potencialmente los pueda dar. ¿Qué haces? ¿Les avisas al paciente de que sí cambia? ¿Porque no vas a pedir una resonancia de urgencias a todos los pacientes? No, claro, eso es inviable. Evidentemente, creo que como mínimo hay que hacerles una radiografía, porque con una radiografía te puede dar una serie de síntomas indirectos, como por ejemplo, pues mira, que tengas un aumento de distancia entre las articulaciones, en un nivel, que veas una traslación de una vértea, una analistesis, o te tiene que poner sobre aviso. Curiosamente, esto podría no dar clínica, Nacho. Eso puede dar clínica de dolor sínticamente. Sí, sí. O sea, clínica Florida de dolor, pero sin más. Exacto. Y entonces, claro, lo ves y dices, va a collar y tal. Y ha habido casos de pacientes que debutan con síntomas neurológicos al cabo de unos días o una semana. De acuerdo. Con lo cual, normas. Entonces, normas, precaución. Perfecto. Mucha precaución, nunca infraestimar y yo creo que nunca está de más hacer un seguimiento relativamente pronto de ese paciente. ¿Hay alguna de las cervicales que realmente nos deba asustar la imagen radiológica o algún signo indirecto que digas, uff, aquí hay que estar muy atentos y pedir un tacto urgencia o incluso una resu de urgencia? ¿Hay alguna cosa? De toda la parte de la columna cervical, por prevalencia y por peligrosidad, yo creo que lo que merece una especial consideración es la columna, la cérvica más alta, la C1 y C2. Ahí sí que es verdad que a nivel radiográfico, de radiografía simple, hay varios signos indirectos, pues por ejemplo, la norma de Spencer, que mira un poquito la diferencia entre la distancia entre la odontoides y las masas de C1. Tampoco quiero entrar mucho en esto, pero sí que es verdad que ahí, como estamos hablando de lesiones cervicales altas y potencialmente graves, hay que mirárselos con un poquito de cariño y especialmente las que afectan a la apofisodontoides. La apofisodontoides que es una especie de diente que tiene la segunda vértebra cervical que embriológicamente viene del cuerpo de C1, que se forma ahí, y esa es una de las zonas del cuerpo donde hay una fragilidad innata, tiene una cierta tendencia a romperse. ¿Y qué pasa? Que la odontoides tiene una serie de ligamentos, ligamentos alares, el transverso del atlas, que la fijan en su sitio, pero si también se lesionan, puede hacer una compresión a ese nivel. Y una compresión a nivel de C1, evidentemente, cuidadito. Cuidadito. Y ahí vamos a cuándo es una cirugía emergente en fracturas vertebrales. Una fractura, estamos hablando evidentemente de un paciente, pues a ver, no terminal, no faltaría más, pero una fractura de la columna axial C1-C2, con inestabilidad, con traslación, etcétera, aunque no tenga síntomas neurológicos a su llegada, es una cirugía urgente. Es una cirugía urgente. Sí. Igual no de meterte esa noche, corre, 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 porque son cirugías que tienen su, o me tienen su miga, no son cirugías sencillas. Y además en manos de cirujanos de columna, evidentemente. Correcto. Hoy en día, afortunadamente, tenemos, desde el punto de vista de implantología, tenemos muchísimas herramientas. A la Cade se está instaurando más el uso del TAC intraoperatorio, el OAR a nivel quirúrgico, y eso realmente ayuda muchísimo porque, por ejemplo, antes cuando una de las técnicas que se utilizamos es la técnica de Harms, cuando hacíamos una instrumentación en las masas laterales de C1 con tornillos, poner ese tornillo tiene mucha gracia, porque a nivel, al lateral tienes la arteria vertebral, que si la lesionas puedes tener un accidente isquémico, y a nivel medial tienes la médula. Claro, antes de hacerlo solo con radiografías, hombre, tenía su grafía, y hay que brocar eso, amigo mío. Ahora, con un TAC intraoperatorio, pues evidentemente, es mucho más sencillo. Y ya te digo yo que, yo he hecho cirugías de este tipo con TAC intraoperatorio, y aún así, no son paseos en el campo, ni muchísimo menos. ¿Operamos con la misma técnica, entre comillas, cambiando los abordajes, evidentemente, la columna cervical, la columna lumbar? Porque la dorsal me parece que es menos frecuente. Es menos frecuente, pero no es infrecuente. Ojo, la columna dorsal es más típicamente, aparecen en las fracturas por fragilidad, por osteoporosis. Pero bueno, pero por lo general, yo te diría que, a nivel cervical, todo lo que puedas operar por delante, opéralo, por delante. Por delante. Sobre todo si es una columna subaxial, ¿vale? Porque, esto pertenece a otro capítulo, pero el abordaje cervical anterior, es un abordaje anatómicamente, muy agradecido, y se puede abordar la columna cervical con muchas garantías. La columna C1-C2 tiene un poquito más de gracias. A nivel anterior, pues, por la altura es más difícil de abordar, aunque yo he visto abordar una vértebra cervical, primera cervical, a nivel transoral, a través de la boca, ¿vale? No se hace mucho, pero es una cirugía, es algo interesante. Y a nivel lumbar, solemos abordarlas a nivel posterior. Sí que es verdad que cuando tenemos que estabilizar, sin descomprimir, a nivel lumbar, la cirugía percutánea, hoy en día, te da muchas garantías, es muy poco agresiva para la musculatura, y tiene muy buenos resultados. Me estás hablando de una osteosíntesis pura y dura. Correcto. Cuando tratamos de vértebras, no hacemos fusión, no es nuestro objetivo, es hacer una osteosíntesis. ¿Y cuándo os planteáis entonces una fusión? Yo entiendo que fractura vertebral, como si estuviéramos hablando de un número, un fémur, un radio, osteosíntesis, placas y tornillos, solo tornillos, claro, no, una osteosíntesis es aportar un... Sí, pero con placas y tornillos me refiero. Con placas y tornillos, con barras y tornillos. Con barras y tornillos, perdón. No, las placas se utilizaban antes, antes se utilizaban placas y tornillos, esto pues ahora, pues simplemente porque la industria ha cambiado, se utilizan más barras y tornillos, por motivos biomecánicos, pero ahí, tú no estás intentando aportar una estabilidad, con una fusión, con injertos, sino que una vez la fractura consolide, ya será estable. De hecho, a muchos de estos pacientes, al cabo de una temporada, se les pueden quitar los tornillos y no pasa nada. Exacto, y hacen vidas totalmente normal. Totalmente normal. ¿Cuándo os planteáis una fusión como primera opción a una fractura? Una fusión o una instrumentación. Lo que tú decidas. Bueno, a ver, evidentemente, dependiendo de si la fractura es inestable o no, ¿vale? La gran mayoría de fracturas vertebrales lumbares son estables, que es decir, que se pueden tratar de forma conservadora. Y esto estamos hablando, pues que se pueden tratar con corsés. Yo tengo un poquito a la máxima de intentar no tratar con corsés demasiado engorrosas a los pacientes. Hay corsés como el TLSO, que es un poquito fastidioso de poner. Hay otros corsés como el SpinoBel, son más sencillos, son como mochilitas, y son más agradecidos. Y ten en cuenta que muchos de estos pacientes son pacientes jóvenes, con buena biología, que van a consolidar bien, y no hace falta tampoco tenerlos entre algodones. Ahora, cuando evidentemente, por descontado con la lesión neurológica, cuando hay una lesión del complejo ligamentoso posterior que genera una inestabilidad, cuando hay una marcada de hipercifosis que tienes que corregir, ahí ya tiene sentido operar. O sea, nos alejaríamos de un paciente joven agudo, pero nos iríamos más a un paciente, en este caso, añoso para plantear una fusión directamente. Sí, sí, evidentemente, el problema de los pacientes añosos es que sus fracturas suelen ser más una vez más por fragilidad, pero ahí sí que es verdad que en un paciente añoso, si tienes más riesgo de que sea un paciente que ya de base, pues tenga una patología degenerativa, ya tenga un poquito de estenones de canal, etcétera, entonces ahí pues te puedes plantear incluso un tratamiento un poquito más completo y buscar una fusión. Y hablemos de ese miedo que hay en urgencias que un paciente es que se puede quedar paralítico después de una fractura vertebral. ¿Es así por el manejo o por la propia producción de la fractura? Bueno, en medicina todo lo que empiece por puede, la respuesta es sí, como bien sabes, pero sí, sí, la patología traumática vertebral, una de sus posibles complicaciones es una lesión neurológica. Claro, quedarte en una silla de ruedas con una fractura de L4 es difícil, no es imposible, pero es difícil porque no es un nivel neurológico, ahora con una lesión de C4 sí, esto evidentemente dependiendo del nivel, por eso te digo que hay que mirarse a los pacientes con amor. ¿Cómo clasificáis estas fracturas de altísimo riesgo? Las fracturas, digamos, cuando las clasificamos, hay dos formas de clasificarlas, uno es según el tipo de fractura, que esto hay varios tipos de clasificaciones, la verdad es que uno de los que utilizamos más es el de la AO, que es un poquito lo que tenía que hablar antes, por compresión, por distracción, por traslación, luego ya pues hay subcategorías, y luego hay clasificaciones de lo que son las lesiones medulares también, ¿vale? Allá pues la más típica es la clasificación de ASIA, que bailoran cinco estados, desde un punto de vista, desde empezando por la A, que es la lesión más severa, donde hay una pérdida total de fuerza motor y de sensibilidad, hasta la E, que es una lesión inexistente, y esto nos ayuda a clasificarlas para saber un poquito cuál es el pronóstico, cuál es el manejo, ¿vale? Al final una clasificación no es más que una herramienta que tiene un médico para saber cómo proceder ante una patología, entonces tú sabes que tienes una, si yo digo que tengo una fractura AO1, ASIAE, te estoy diciendo que estoy teniendo una fractura con una compresión mínima, sin lesión neurológica, entonces sé que ese paciente, lo voy a tratar de forma conservadora, si tengo una fractura pues AOC1, ASIAB, pues hombre, eso ya me está diciendo que es una fractura muy severa, con un médico de traslación, y con una lesión medular, que en este momento afortunadamente no es completa, pero que evidentemente puede serlo si no la tratas. Para acabar este capítulo, me gustaría hacer una pincelada sobre las lesiones medulares, en las fracturas vertebrales, se habla mucho de avanzamos, innovamos, utilizamos tecnología, pero ¿cuándo podremos realmente conseguir que esa médula que ha quedado lesionada vuelva a funcionar otra vez? Sé que está más en manos de neurólogos evidentemente que de traumatólogos, pero hay un trabajo colaborativo. ¿Podemos hacer incluso algo en el momento en que se produce la fractura, y en ese shock medular que tú hablabas, ¿podemos hacer alguna cosa para minimizar las secuelas posteriores, Nacho? Eso es una cosa que en los cirujanos de columna nos lleva de cabeza, yo creo que desde que existe el conocimiento de lo que es la patología traumática vertebral. Una de las cosas que se hacía mucho antes, y ahora queda bastante entredicho, es el tratamiento con corticoides altas dosis. Esto realmente no ha demostrado científicamente que tenga una mejoría a no hacerlo. Además de que los corticoides altas dosis son un peaje importante, son inmunosupresores muy importantes y son bombas metabólicas. Lo que pasa es que si te llega un paciente de 25 años con una lesión medular, y tu reacción como médico es que es un paciente que tienes que hacer todo lo posible porque recupera que tiene 25 años. Y una vez más, muchos de esos pacientes son jóvenes. Entonces al final, en tu afán por poner toda la carne en el asador, aunque no hay una medicina científica sólida, lo acabamos haciendo. Pero al final, como todo en el mundo del ácido higiertopédica, todo pasa por identificar el problema y tratarlo lo antes posible. El sistema nervioso central es muy puñetero a nivel de recuperación. Las neuronas no son células que, como tú bien sabes, que no son como los osteoblastos que se reproducen así alegremente, sino son células que no son especialmente buenas recuperándose. Entonces muchas de esas lesiones medulares no acaban recuperando adíntegrum, que dan secuelas. Cuanto más severa es inicialmente la lesión, peor. Aunque tengo que decirte que yo he tenido pacientes que me han sorprendido, y eso tengo que decir que ahí, a nivel de rehabilitación, aquí por ejemplo en Barcelona tenemos el Instituto Gutmann, que tienen, como decía Luis Aragonés, el culo pelado, de tratar a estos pacientes, hacen auténticas maravillas. Pero sí que es verdad que cuando tienes un paciente con una lesión medular de una cierta severidad, sabes que lo más posible es que este paciente acabe teniendo algún tipo de secuela a largo plazo. Y para acabar, Nacho, un consejo a los traumatólogos que están repartidos por nuestras urgencias y que con una alta probabilidad van a recibir pacientes con una sospecha de fractura vertebral y que en una tan poco baja probabilidad pueden tener algún día delante suyo una lesión grave, ¿qué les aconsejarías, Nacho? Aparte de volver a escuchar el capítulo. Primero de todo, nunca infraestimar. Una persona que llega después de un accidente y duele la espalda cervical, nunca infraestimar. Y si el paciente dice, me duele, me duele, me duele, me duele, los pacientes no son tontos y saben cuando algo va mal. Evidentemente, utilizar todas las pruebas diagnósticas que pueda utilizar en ese momento. Y sobre todo, si tienes dudas, pregunta. Siempre hay un número de teléfono, siempre tienes algún conocido, siempre hay un, ostras, pues llamo al hospital de al lado, pregunta, pregunta, porque nadie te va a decir nada por preguntar. Al final, afortunadamente, estamos en una ciudad y en un mundo donde hay muchísimos médicos maravillosos. Aquí, por ejemplo, vamos a traer colaboradores que son absolutamente unas fieras y siempre va a haber alguien que te eche una mano. Pregunta, no pasa nada. Un bonito cierre, un gran cierre a un gran capítulo interesante. No tanto quizá controvertido como sí el miedo en el cuerpo. Cuando me puedo imaginar que esto me puede pasar en urgencias. Evidentemente, en urgencias no tenemos tiempo de escuchar este capítulo para resolver el problema de nuestra fractura. A posteriori sí, o antes también. Nacho, muchísimas gracias, doctor Moya. Encantado. Por estar con nosotros. Y a todas vosotras y a todos vosotros, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos y por hacer crecer este proyecto comunicativo y educativo, además, para compartir conocimiento en una especialidad que es mucho más universal de lo que a veces en el día a día nos parece y que desde aquí la estamos intentando hacer mucho más sencilla. Contenidos como estos y otros contenidos en salud los encontraréis dentro de aware.doctor. Entrar y compartir, explorar y aprender. Gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo capítulo.